¿Qué es lo primero que logras ver en esta imagen? El 98% de las personas dicen que ven a Messi Pero aquí hay otro jugador, mira bien Hay otro jugador Si no puedes ver el otro jugador a simple vista, te voy a dar una pista Simplemente aleja un poco tu teléfono y entrecierra un poco tus ojos Ya lo viste Es Messi y quién más ¿Logras comentarlo?